Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando el avión se apaga el sol. Te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Te veo en la sonrisa y el amor, te veo en la sonrisa y el amor. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo ver tus palabras y tu voz. Siempre eres tú, siempre eres tú. No, 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 no.